En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción, y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente, y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Vamos a responder hoy cuatro preguntas. Cuatro preguntas en este segundo bloque que estamos desarrollando. Recuerden, la primera parte fue, ¿qué me está sucediendo? En esta segunda parte nos estamos preguntando, ¿a qué me tendré que enfrentar? Y estas cuatro preguntas las vamos a resolver hoy, va a ser un programa ambicioso. O sea que, abróchate tu cinturón, por favor, abróchate tu cinturón, porque vamos rápido. Lo primero que vamos a responder es lo siguiente. ¿Debo alejarme de mis amigos para mantenerme unido a Dios? Siguiente pregunta. ¿Y si mi familia no me entiende? Acabé de empezar un proceso de conversión. ¿Y si mi familia no me entiende? Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para ayudar a la conversión de los que me rodean? Última pregunta. ¿No seré capaz de sostenerme espiritualmente sin necesidad de una comunidad? Como ven, el programa hoy va a estar bastante, bastante, bastante denso. Así que, por favor, presta mucha atención. Vamos con la primera pregunta. ¿Debo alejarme de mis amigos para mantenerme unido a Cristo? A mí me ocurrió lo contrario. Cuando inicié mi proceso de conversión fueron mis amigos los que se alejaron de mí. Muchos no entendieron lo que me sucedió. Es cierto que mi cambio fue radical. También lo es que cometí imprudencias que les pudieron alejar. Entonces, digamos lo primero es que muchas veces son ellos los que se empiezan a alejar de uno. Ya les conté al inicio de mi conversión cómo mis amigos empezaron a ver como que me hubiera enloquecido y empezaron como a extrañarse porque, claro, ya no me reía de los mismos chistes de doble sentido que ellos hacían. De alguna manera yo ya no me sentía cómodo, ¿no? ¿Significa que mis amigos me dejaron de importar? No, al contrario, me importaban más que nunca. Después de encontrarme con el Señor comprendí que lo mejor que podía hacer por mis amigos era llevarles a Él. Entonces yo entendí, claro, mis amigos los quería mucho, pero yo dije, ¿qué es lo mejor que les puedo dar? ¿Quién es un amigo verdadero? Aquel que no se cansa de hablar contigo de Dios y que no se cansa de hablar con Dios de ti. Óyeme, ¿quién es un amigo verdadero? Aquel que no se cansa de hablar contigo de Dios y que no se cansa de hablar con Dios de ti. Después de encontrarme con el Señor, entonces comprendí que lo mejor que yo podía era llevarles a Él. Pues en Él encontrarían, como yo, la felicidad que buscábamos a través del pecado y que nunca encontramos. Pero también entendí que si me mantenía en los ambientes en que ellos se movían, fácilmente iba a volver a caer. A caer en lo mismo y no solo no podía ayudarles, sino que me hundiría con ellos. ¿Eran mis amigos malos? No, de hecho, en general, eran personas buenas, pero estaban ciegos como yo. Antes de conocer a Jesús y por eso terminábamos golpeándonos contra las paredes del pecado y cayendo en los huecos del vicio. Empecé a orar y a hacer mortificaciones por ellos. ¿Se acuerdan que les conté de ese amigo ateo que después se convirtió y hoy es sacerdote? Pues por él oré, por él hice mortificación. Pues les cuento que yo estoy seguro que la oración y la mortificación que nosotros hagamos por nuestros amigos tiene un enorme valor ante los ojos de Dios. Debo dar gracias a Dios porque la inmensa mayoría de aquellos amigos ahora están en sólidos procesos de conversión. Y ni qué decir de los nuevos amigos que he encontrado. La amistad verdadera es un don de Dios. El amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Eclesiástico 6.14 La amistad es algo tan bello que hasta Jesús quiso tener amigos. Juan 15.15 Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo os llamo amigos. ¿Ok? Entonces primero, lo primero que podemos hacer por ellos es orar. Orar. ¿Ok? Sin embargo, hay que advertir algo. No podemos desconocer que hay, entre comillas, amistades de las que definitivamente tenemos que alejarnos. No os engañéis, dice San Pablo. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15.33 Recuerdo a un joven que lleno de entusiasmo me dijo que no se iba a alejar de sus amigos. Entre comillas amigos, bastante mundanos. Y digo entre comillas porque, ¿qué verdadero amigo te va a alejar de tu felicidad? O sea, ¿qué verdadero amigo te va a alejar de Dios? El que te aleja de Dios no puede ser un verdadero amigo. Dijo que no se alejaría de ellos para ser testimonio de Cristo en medio de ellos. Creía que su conversión era tan fuerte que iba a ser capaz de resistir la presión que ejercía sobre su nueva vida, el ambiente en que se movía con sus amistades. Finalmente lo que nos temíamos sucedió. Este joven volvió a caer en las drogas. No le valieron las advertencias y el resultado fue catastrófico. Hay que entender entonces que evidentemente hay ciertas personas que parecieran ser nuestros amigos, pero lo único que hacen es aconsejarnos mal, conducirnos al mal. Entonces por estas personas tenemos que orar. No podemos sentirnos como nosotros los santos. Ellos son los pecadores, entonces no me voy a juntar con los pecadores. No, no, no. Esa no es la intención. Nos sentimos como nosotros los débiles. No como los santos, sino como los débiles. Y al ser débil, entonces yo tengo que cuidarme en mi debilidad para no volver a enfermar, para no volver a caer. Como una persona que acaba de salir de una operación, entonces se va a exponer inmediatamente a jugar fútbol. No, no, no. Espere, espere, espere. Paciencia. Sánese un poquito más. Con paciencia. Todavía no, todavía no. Al principio puede que uno tenga que alejarse de muchos amigos, después uno se va fortaleciendo más y puede ir recuperando ciertas amistades ya con una cierta firmeza que no le va a hacer caer. Pero inicialmente, después del posoperatorio de la conversión, sí que es cierto que a veces uno tiene que alejarse de ciertos ambientes. A ver, de esos amigos que te están diciendo, no pasa nada si te acuestas con otra mujer, no pasa nada si se la haces a tu esposa, ella no se va a dar cuenta. No, hombre, pero es que ese tipo de consejos... Ahora, yo voy a dar testimonio de Cristo. Espérate, no somos tan fuertes. No somos tan fuertes. Primero hay que fortalecerse. Bien. Entonces, cuidado. En resumen, se debe perseverar en la conversión, aunque a veces nuestros amigos no nos entiendan, se van a burlar de nosotros. Lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos es llevarlos a Dios. La amistad verdadera es un don que proviene de Dios. Y existen falsas amistades. De ellas hay que huir. No os engañéis. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O sea que, cuidado. Primera pregunta entonces, resuelta. Segunda pregunta. ¿Y si mi familia no me entiende? ¿Y si mi familia no me entiende? Esto sí que suele suceder. Empieza uno un proceso de conversión y la familia comienza como a extrañarse de la nueva manera que uno está asumiendo. Lo primero que les quiero decir es que no juzguemos a nuestra familia. Normalmente los comentarios que nuestra familia nos hace son comentarios inspirados en el amor, aunque no siempre acierten. Pero son comentarios que tratan como de cuidarlo a uno. ¿Les parece extraño lo que está sucediendo? Entonces no creamos que ellos son como los enemigos de los que me debo liberar. En general, salvo excepciones, que hay esas excepciones, pero en general nuestra familia quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué puede suceder que de repente nuestra familia pueda estar comportándose así? Sí, por varias cosas. Entonces, cuando una persona inicia un proceso de conversión, puede suceder que sus familiares se alegren por el cambio positivo. Pero también puede suceder que esta persona que se acaba de convertir parezca un poco fanática. En este segundo caso, lo que anima a la familia al momento de decirle, oiga, no se exagere, es un equilibrio que buscan en ellos. No significa que tengan razón, pero es importante que entiendas esto al momento de resolver la situación. O sea, entiende que tus familiares en general te aman y quieren lo mejor para ti, pero a veces no logran entender lo que sucede. Y lo que pasa es que a veces uno mismo no logra expresar lo que sucede. Digo, esta nueva persona, esta nueva criatura, a veces uno no logra como comprender por qué me comporto así o administrar esos cambios. Entonces, pueden suceder varias cosas. Puede suceder que efectivamente haya un poco de desequilibrio en las actitudes del neoconverso, del que se acaba de convertir. Suele ocurrir que después de llevar una vida laxa pasemos a una vida escrupulosa. Ya lo dijimos. Es importante entender entonces que a veces nuestros familiares se asombran precisamente porque de alguna manera estamos llegando a excesos. Eso hay que cuidarlo. Es importante que seamos prudentes al momento de evangelizar a nuestra familia, que no demos la impresión de querer imponer nuestra fe, sino que hay que proponer la fe siempre de manera alegre. También pasa que hay todavía muchas cosas en nosotros que debemos corregir. Para nuestra familia, que nos conoce bien, esto huele a hipocresía. A ver, por una parte puede pasar que nos exageremos. Por otra parte, los familiares con los que vivimos dicen, a ver pues, pero este es que muy convertido y lo veo rezando mucho pero no me ayuda en la casa. Lo veo rezando mucho pero no es capaz de lavar un plato de la cocina. Lo veo rezando mucho pero no es capaz de hacerme este favor. Lo veo rezando mucho pero no es capaz de responsabilizarse de los niños. La veo rezando mucho pero no es capaz de digamos, mantener el hogar en forma. La veo rezando mucho pero veo que todavía sigue llegando muy tarde a la casa. Es decir, que hay un poquito de antitestimonio todavía. Siempre necesitamos convertirnos. Entonces no siempre creamos que cuando mi familia me ataca es porque ellos son instrumento del demonio. No hombre, puede que yo esté desequilibrado, un poco fanático, entonces me tengo que ajustar, tengo que ser más prudente. Puede que me falte testimonio y entonces todavía no los convenzo. Pues cuidado con eso. Pero también sucede lo que dice el Señor. Si hay un lugar donde un profeta es decepcionado es en su tierra entre su parentela y su propia familia. Marcos 6.4 Es cierto que no a todo el mundo sucede pero son multitud los que cuentan que es en su propia familia donde encuentran las mayores incomprensiones en su camino de conversión. A veces estas incomprensiones son tan incomprensibles valga el pleonasmo o la redundancia que no cabe duda que lo que sucede es algo espiritual que exige del converso mayor fidelidad, oración, mortificación para lograr mantenerse fiel a pesar de estas pruebas. Es decir, también a veces estás tratando de ser lo más equilibrado posible, estás tratando de dar el mayor testimonio y sin embargo ¿qué hacemos? Todavía hay ataques. Todavía el Señor lo dijo. Nadie es profeta en su propia tierra. Recibo hemos resumido nosotros en el adagio popular. Entonces también pasa, también pasa. Lo que hay que hacer es orar mucho, orar mucho por esas personas. Orar mucho y ser muy paciente. Orar mucho y no desanimarse, mortificarse mucho por ellos. Ya vamos a ver la siguiente pregunta cómo ayudar para la conversión de los que me rodean. Pero antes quiero darles un último consejo ya no al que empieza un proceso de conversión sino a la persona que vive en la casa de una persona que empezó un proceso de conversión. O sea, ya al familiar que ve al otro convertido. Escuchen esto. Finalmente quisiera decir algo a los familiares que son testigos de la conversión de alguno de los miembros de su familia. Cuando inicié mi camino de conversión tenía tan solo 15 años. Como lo he dicho, el proceso inició de una manera bastante radical, lo que naturalmente ocasionó extrañeza en mis padres. Sin embargo, debo decir que tuve el regalo de Dios de unos papás que me acompañaron en este proceso con mucha paciencia a pesar de mis iniciales exageraciones. Nunca escuché una sola palabra que me desalentara. Al contrario, fueron palabras de ánimo e invitaciones a perseverar. Con esa actitud tan positiva, cualquier consejo que me daban mis papás en miras a regular ciertas exageraciones era muy bien recibido cualquier consejo e inmediatamente asumido. Esto lo digo como consejo a los familiares que tienen esta situación en su casa. Tengan paciencia que con cariño y dulzura los desequilibrios se corrigen. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, cuidado. Lo importante es tratar de mantener un buen ambiente, un ambiente cálido. A veces no se puede ir a la primera, entonces siempre hay que recorrer a la oración porque el Señor a través de la oración logra ayudarnos. Tercera pregunta. ¿Cómo hago para ayudar a la conversión de los que me rodean? Y yo creo que esta sí es una pregunta que todos tenemos porque tenemos siempre familiares que necesitan mucha conversión como nosotros, pero nosotros ya por lo menos conocimos el amor de Dios y empezamos un camino. En cambio hay unos familiares, hay unos amigos, hay unas personas que ni siquiera han iniciado el camino. Entonces vamos a ver, hay una serie de consejos acá importantes, escúchame, esto es clave, una serie de consejos importantes para ayudar a la conversión. No digo para convertir a alguien porque hermano, la conversión es una obra del Espíritu Santo, no tuya ni mía. Haz lo que hagas. La conversión es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros simplemente ayudamos a disponer a la gente, ponemos todo de nuestra parte, pero finalmente es una gracia de Dios y esa persona tiene que abrirse a la gracia. Vamos a ver, primero, en primer lugar, no los juzgues. No los juzgues. No puedes pretender que ellos entiendan el amor que tú sientes en tu corazón por Jesús si no han vivido lo que tú has vivido. Hasta ahora no he conocido a la primera persona que haya iniciado un proceso de conversión a base de juicios, regaños y acusaciones. No los juzgues. En vez de llegar a usted a decir es que usted es un desconvertido, es que usted no me entiende porque usted tiene el demonio adentro, es que no los juzgues. Nadie se convierte a base de juicios. Claro, cuando hay algo que corregir y te corresponde hacerlo, pues corrige, por supuesto. Entonces, ay, Wilson me dijo que no los podía juzgar, o sea, que yo ya no puedo ni corregir a mi hijo porque lo estaría juzgando. No, tú como papá debes hacer lo que te corresponde. Cuando me refiero a no juzgarlo, me refiero a no satanizarlos, no macartizarlos, pues, no decirles que ustedes son unos demonios y yo soy un santo. No los juzgues. Bien. De otro lado, si de verdad deseas que esa persona inicie un proceso de conversión, debes establecer, y acá viene el primer secreto, un sólido plan de oración y mortificación por ellos. Oración y mortificación por ellos. Escúchame, es más importante hablar a Dios de la persona que a la persona de Dios. Inicialmente, es más importante hablar a Dios de la persona que a la persona de Dios, porque será Dios a través de su gracia que por caminos desconocidos le irá tocando el corazón. Y les quiero contar un testimonio que a mí me ha impactado bastante. En ese orden de ideas hay un testimonio de conversión que me impactó mucho porque refleja muy bien el poder de la oración. En el mismo momento en que Sonia estaba en el Santísimo, en un retiro espiritual de lazo de amor mariano en 2004, movimiento al que pertenezco, lazo de amor mariano, su esposo Jorge estaba en su casa preparándose para una noche de pecado. Habían estado separados en los últimos cuatro años porque Jorge pasaba su vida entre amigos, amigos entre comillas, licor y mujeres. Sonia le había invitado a este retiro como último recurso para salvar su matrimonio, pero él no accedió y ella fue sola. Así las cosas, mientras él se preparaba para salir con sus amigos a una noche infernal, Sonia estaba de rodillas ante Jesús y Eucaristía en el retiro implorando al Señor la conversión de su esposo. Cuenta Jorge que entró al baño para alistarse y salir a pecar, pero en ese momento, sin razón aparente, empezó a experimentar un dolor en el alma que le quebró en lágrimas. Él no comprendía lo que pasaba, solo sentía una profunda contrición y se preguntaba qué estaba haciendo con su vida, con su esposa, con su hijito pequeño. Salió del baño y se fue a llorar toda la noche a su cama. Esta noche empezaría un cambio radical en su vida. Mientras él estaba llorando, su esposa estaba orando. Óyeme, mientras él estaba llorando, su esposa en su cama, su esposa en el retiro estaba orando. Él en su cama llorando y ella en el retiro orando. Por el misterio de la gracia sacramental del matrimonio, las bendiciones que recibía la esposa a los pies de Jesús y Eucaristía llegaban al esposo. Después de esto, Jorge accedió a él al retiro. Su vida cambió completamente. A partir de ese momento renunció de raíz al licor, a las mujeres, a los malos amigos. Han pasado 15 años y ahora Jorge dirige la comunidad de Lazos de Amor Mariano en su ciudad. Ahora él es el director de Lazos en su ciudad. Eso es increíble. Lo que no puede en nuestras palabras lo puede el poder de la oración. Lo primero es oración y mortificación. Oración y mortificación. Unido a esto, como ya lo hemos dicho, debe haber un verdadero testimonio de vida. Lo primero, no juzgarlos. Lo segundo, oración y mortificación por ellos. Lo tercero, esforzarnos por un verdadero testimonio de vida. Escuchen lo que dice el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, un documento bellísimo sobre el anuncio del Evangelio en el numeral 21. La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Supongamos que un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de una comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se puede ver ni os harían soñar. A través de este testimonio sin palabras estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es lo que les inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa pero también muy clar y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización entonces a veces estamos muy angustiados y queriendo que esta persona cambie ya cambie ya cambie ya pero no estamos esforzándonos por cambiar nosotros ya cambiar nosotros ya cambiar nosotros ya que este se convierta se convierta se convierta y mi conversión 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 ¿dónde está? Cuando yo soy un verdadero testimonio de vida pero no me refiero solo a las tantas oraciones que estoy haciendo ahora que son necesarias a las muchas mesas a las que estoy yendo que son indispensables al ayuno de todos los viernes que es esencial pero me refiero a que todo esto me debe estar llevando a ejercitar la caridad a ser más caritativo a ser más amoroso a ser más paciente a ser más responsable todo esto me está llevando a ser más servicial y entonces la persona dice oiga es que esta consagración le sirvió esta consagración le sirvió ¿por qué? hasta se está bañando hasta se está bañando ya ya tiende la cama se cepilla los dientes estoy exagerando pues para que me entiendan las cosas sencillas las cosas de caridad ordinaria al hacerlas tan extraordinariamente bien ellos dicen hombre esto sí me gusta esto sí me gusta entonces testimonio de vida pero no te puedes detener ahí no lo juzgues oración y mortificación testimonio de vida cuarto no te puedes detener ahí debes anunciar el evangelio de forma explícita mire lo que dice el papa Pablo VI el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido justificado y explicitado por un anuncio claro e inequívoco del señor Jesús la buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá pues tarde o temprano ser proclamada por la palabra de vida no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre la doctrina la vida las promesas el reino el misterio de la vida de Jesús de Nazaret hijo de Dios después de todo esto hay que hablar también Wilson pero yo no sé hablar que le voy a decir inicia por tu testimonio no empieces tratando de predicarles doctrinas enredadas o tratando de hacer apologética o explicando normas morales que a veces tú mismo te confundes no lo primero que hay que contar es el testimonio lo que Dios hizo en mi vida y eso es irrefutable lo que Dios hizo en tu vida es irrefutable nadie te puede desmentir porque es tu propia experiencia pero luego hoy tenemos tantas herramientas hoy tenemos Whatsapp hoy tenemos redes sociales a través de eso entonces tiene una duda busca una buena charla y se la envías una charla de Youtube la envías por internet a la persona la envías a su Whatsapp él tiene una pregunta ahí una charla para que el Señor le toque el corazón invítalo a hacer su consagración total a Jesús por María un buen artículo de una buena página católica que le ayude un testimonio precioso se lo envías también hoy tenemos tantas maneras de evangelizar a veces nuestros grupos de Whatsapp están tan llenos de basura y perdónenme lo duro verdadera basura hay unos grupos de Whatsapp que son un desastre pues por qué no mandar algo que sirva por qué no atreverme yo a enviar un testimonio que conmueva bien entonces aquí están estos maravillosos tips primero no los juzgues segundo un buen esquema de oración y mortificación por ellos el rosario todos los días empezar a llenar el viernes a pan y agua por ellos tercero testimonio de vida y cuarto palabra anuncio esto con seguridad va a disponer mucho a la persona a un verdadero proceso de conversión ahí te doy unos tips ahí te doy unos tips una última pregunta una última pregunta que vamos a resolver hoy no seré capaz de sostenerme espiritualmente sin necesidad de una comunidad pregunta número 28 no seré capaz de sostenerme espiritualmente sin necesidad de una comunidad entonces claro suele suceder que ya me consagré suele suceder que ya estoy pues vine de este retiro pero yo no creo necesitar ni un movimiento ni una parroquia ni nada yo solito Jesús y yo lo logramos alguna vez alguien dijo a una persona de una parroquia no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas y este hermano le respondió tranquilo siempre hay espacio para uno más tranquilo siempre hay espacio para uno más tú no vas a creer que es que va a ser un lugar de santos no 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 va a ser un hospital de pecadores entre todos luchamos por perseverar pero es real que no todo el mundo es santo imperfectos somos todos fragilidades hay en todas partes no sé cuál sea la razón por la que no quieres estar en una comunidad tal vez no te sientes lo suficientemente acogido o de repente no encuentras la necesidad de estar allí incluso puede que te hayan decepcionado profundamente y en fin las razones podrían ser interminables sea lo que sea te estás exponiendo a un gran peligro porque vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar primera de pedro 5.8 si estás solo serás presa fácil del enemigo como ya lo dijimos alguna vez un católico solo es un católico en peligro un católico solo es un católico en peligro mira estamos llamados a ser comunidad yo no te digo que tengas que meterte a lazos de amor mariano aunque si quieres bienvenido bienvenido esta es tu casa si te sientes identificado con un carisma concreto en la iglesia ve cualquier carisma al que Dios te llame pero es que ahí está tu parroquia ahí está tu parroquia ahí está tu grupo de oración es que tienes una comunidad a la distancia de una una manzana de una cuadra de tu casa incluso hay comunidades virtuales es decir no te puedes sustraer de la vida en comunidad muchas veces uno tiene un poco como de soberbia de soberbia de orgullo de es que no me quiero exponer a que nadie me hiera no me quiero exponer a gente que de repente pueda fallar pero es que hermano a ver si no quieres sufrir no ames pero si no amas para que quieres vivir diría algún santo para que quieres vivir claro que esto implica en ocasiones incomprensiones en ocasiones implica cosas que no quisiéramos que sucedieran pero hermano créeme que es mucho más grande mucho más grande lo hermoso que hay en una comunidad mucho más grande lo hermoso que hay en una comunidad muchas veces uno no va a la comunidad la inmensa mayoría de veces por motivos de orgullo de soberbia perdón por lo duro pero a lo largo de estos años he encontrado muchas personas que por las razones más pueriles y superficiales dejan la comunidad que les inició en la fe y de la que se alimentaban con comida sólida que no me saludaron que me miraron feo que me regañaron injustamente que esto que aquello en todas partes suceden estas situaciones porque en todas partes hay fragilidad humana que necesita convertirse la diferencia es que los santos tomaban esto como una oportunidad para ofrecer configurarse con Cristo y crecer en virtud nosotros en cambio nos escudamos en esto para seguir en nuestro pecado por supuesto no te digo que no haya que denunciar cosas verdaderamente graves o delitos que puedan suceder en algunas comunidades y para ello están las autoridades legítimas nadie tiene por qué soportar estas cosas pero aquí me refiero a las situaciones que surgen por el solo hecho de que haya contacto entre seres humanos incomprensiones malos entendidos cuestiones de temperamento entre otros te lo voy a decir con mucha claridad no hay comunidades perfectas hay comunidades que buscan la santidad a pesar de sus imperfecciones entonces atento que vas a encontrar gente que no gente que te va a poner obstáculo gente que definitivamente no va a ser testimonio si vas a encontrar gente de ese tipo bendito sea mi Dios así es pero también vas a encontrar gente muy santa muy virtuosa pero tú no vas ni por uno ni por otro vas por Cristo porque vas a encontrar esa Cristo que vive en la comunidad donde dos o tres se reúnen allí estoy yo en medio de ellos él está diciendo hay una presencia especial de Jesús en la vida de comunidad es decir vivir solo la fe tiene una presencia de Cristo particular pero vivir en comunidad la fe tiene una presencia distinta de Cristo él se hace presente cuando dos o tres se reúnen se hace presente ahí tenemos la gran comunidad que es la iglesia de la que no nos podemos sustraer ahora cuando vayas a una comunidad cuidado tienes que tener mucha atención para que la comunidad que estés asistiendo tenga buena doctrina sea fiel al magisterio sea fiel a la doctrina de la iglesia porque también hay por ahí una cantidad de cosas extrañas hoy estamos en la época que profetizó San Pablo a Timoteo segunda de Timoteo cuatro del tres al cuatro porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de novedades apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia fábulas entonces cuidado si tú escuchas por ahí en un grupo de oración algo contrario a lo que dice el catecismo aléjate de ahí aunque haga milagros esa persona si tú escuchas en una predicación por ahí aunque hable bellísimo la persona cosas contrarios a lo que dice la iglesia a lo que dice la palabra de Dios aléjate inmediatamente aunque hagan milagros aunque hagan milagros en fin lo que te quiero decir es que la vida en comunidad te ayuda para muchas cosas cuidando y salvando todo esto que te acabo de decir acá te voy a listar algunas cosas que son importantísimas y son muy positivas de vivir en comunidad primero la vida en comunidad te ayuda a mantener una visión sobrenatural de la realidad cuando estás rodeado de personas que te hablan de vida de santos que te hablan de la eternidad entonces tú te entusiasmas por eso y te ayudan a mantener una visión sobrenatural segundo el ejemplo de otros me arrastra entonces a veces uno está cabizbajo a veces uno como que está bajo de nota pero va y ve el entusiasmo de este y esté predicando entonces el ejemplo de otros me arrastra tercero la oración de los demás me sostiene la oración de los demás me sostiene el vivir en comunidad hace que seamos una comunidad orante y que entre todos nos ayudemos con la oración cuarto las exigencias de la comunidad ayudan mi debilidad cuando uno ingresa un movimiento una comunidad claro que uno asume unos compromisos unos compromisos de unas oraciones diarias unos compromisos de un ritmo de formación de un apostolado pero eso es maravilloso porque es que somos tan débiles que si no tenemos esos compromisos que nos estén exhortando difícilmente lo haríamos a ver es como quien dice yo voy a dedicarme a estudiar solo casi todo el contenido que tenemos en las escuelas en las universidades es accesible ya por medios digitales uno mismo podría dedicarse a formarse pero es que no tenemos la disciplina de hacerlo lo que hacen las universidades los colegios es darnos una disciplina y lo mismo pasa en las comunidades nos dan una disciplina claro que yo podría hacerlo solo pero no tenemos esa disciplina la inmensa mayoría de nosotros finalmente debo decir que mi apostolado se hace más eficaz mi apostolado se hace más eficaz y eso es así cuando una persona evangeliza solo dice el famoso cantante católico Martín Valverde el que evangeliza solo pesca con caña es decir lanza una cañita un hilito logra pescar un pececito pero cuando se evangeliza en comunidad pescas en red ya no es con una caña sino en red porque puedes llegar a muchas más personas puedes llegar a muchas más personas así que a lo que te quiero invitar hoy es a que seas misionero a que vivas en comunidad la comunidad tiene un destino misionero la que sea pero una comunidad en la que tú puedas hacer tu misión y dile al Señor Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti escúchame necesitamos comunidad para evangelizar ya es tiempo de que empieces a pensar que debes dar lo que recibiste ya es tiempo de que empieces a pensar que no es suficiente con recibir y recibir hay que dar hay que ayudar hay que evangelizar si tu corazón deja de arder muchos morirán de frío dilo llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti el padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la gracia de Dios sea contigo bendiciones